Buenas noches, murió uno de los símbolos del siglo XX, la reina Isabel II de Inglaterra. Tenía 96 años y hace 70 estaba en el trono que heredó de su padre, el rey Jorge VI. La muerte la sorprendió esta tarde en su castillo del Balmoral, en Escocia, aunque hace apenas dos días se la había visto en plena actividad en la confirmación de la nueva primera ministra británica, a quien recordemos recibió allí en su despacho. Isabel II fue un símbolo de resistencia y continuidad en medio de grandes crisis y los múltiples escándalos de la familia real. Estamos viendo las imágenes en vivo del Palacio de Buckingham, donde muchas personas, millones de personas se encuentran para despedir a la reina Isabel de Inglaterra. Ahora la monarquía británica abre un nuevo capítulo y asume el trono su hijo Carlos III. Cubrimiento especial de RTBC Noticias y nos conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en Londres, Orlando Mancini. Orlando, muy buenas noches. Cuéntanos usted, por favor, cómo han transcurrido las últimas horas luego de conocerse la noticia. Buenas noches. Con la muerte de la reina Isabel II, la monarca, el ordenado más largo del Reino Unido a sus 96 años, los británicos están sumidos en una profunda depresión. Muchos seguidores de la monarquía están devastados con su partida. Y es que las especulaciones sobre la salud de la reina Isabel II se intensificaron hoy jueves. A través de un escueto comunicado, el Palacio de Buckingham señalaba que los médicos de la reina estaban preocupados por la salud de su majestad y recomendaban que permaneciera bajo supervisión. Eso fue en el día de hoy, hacia las 11 y 30 de la mañana. Y los periodistas de la BBC, única cadena de televisión pública autorizada para dar la noticia oficial, interrumpió su programación y los presentadores comenzaron a vestir de negro, oscuro, como lo dicta el protocolo. Sobre las 6 y 30 de la tarde, horario británico, el Palacio dio la noticia a través de sus redes sociales y confirmaba lo que muchos temíamos, el fallecimiento de su majestad. La reina dirigió la monarquía a través de tiempos turbulentos cuando el imperio británico terminó y en su lugar el mundo cambió fundamentalmente para pasar a lo que conocemos ahora como la Mancomunidad de Naciones o la Commonwealth. De allí que fuera jefa de estado del Reino Unido y otros 14 países incluidos Australia, Canadá y Jamaica. Nacida como princesa el 21 de abril de 1926, solo se convirtió en heredera al trono después de la abdicación de su tío en 1936. Durante décadas, la reina Isabel II fue una figura de orgullo nacional, un símbolo de estabilidad y continuidad, respetada en todo el mundo, una devota esposa, madre, abuela y bisabuela, y mostró un compromiso inquebrantable con este país y la Commonwealth a lo largo de todo su reinado sin precedentes. De allí que muchos líderes mundiales reaccionaron ante su fallecimiento. Los primeros en manifestarse en el día de hoy fueron la recién nombrada primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, quien rindió un homenaje a la monarca y dijo que todos los británicos están devastados con su partida. También se pronunció en la tarde de hoy el Papa Francisco a través de un mensaje y dijo que el servicio incansable de la reina por el bien de Gran Bretaña y de la Commonwealth fue incomparable. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió también un comunicado sobre la muerte de la reina, describiéndola como más que una monarca, y Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la describió como una leyenda que representa toda la historia de Europa.